Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Mi nombre es Teresa, así que bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos, a nuestra cita diaria. Bueno, antes de empezar tu lectura vamos a sacar una carta, un mensaje de los Arcángeles para ti el día de hoy, y del oráculo de los Arcángeles de la Atlántida, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué mensaje hay para ti. El Arcángel Gabriel, mensajero divino. El oráculo de Gabriel decía que recibas el don celestial de la elegancia. Esta siempre nos es concedida cuando más la necesitamos. Por lo tanto, piensa en cómo puedes haber enmascarado un aspecto de tu vida que, por tanto, estés experimentando una ausencia de este elixir divino. Gabriel está pidiéndote que despliegues tus alas y que vueles como un cisne hacia aguas más limpias. Allí probarás una forma renovada de ser, percibiendo las purezas de la vida y reconociendo de verdad a tu alma como un don de elegancia. Respira hondo y visualiza la fuerza de tu aliento como una hermosa luz azul que te llena. Gabriel te guiará para que conectes con el flujo del universo, con el aliento de Dios. Cuando el flujo se da de esta manera, Gabriel elimina las tensiones y los puntos de retención que han evitado que generaras alegría y amor en tu vida. La inspiración significa estar influido por lo divino. Y si puedes tomarte varios momentos para disfrutar del aliento de Gabriel como si fuera el tuyo, la relajación abundará y las ideas creativas fluirán ágilmente hacia el interior de tu conciencia. Por tanto, permite que la quietud facilite el flujo. Forzar no lo permite, simplemente genera resistencia. Bueno, pues este ha sido el mensaje del arcángel Gabriel para ti. Y ahora comenzamos tu lectura. Vamos a ver, vamos a ver qué acontecimientos tenemos próximos. Recordarte como siempre que esta lectura no es una lectura personalizada. No, lo tomes como algo personal para ti. Tres cartas. Reina de espadas. Ocho de bastos y cuatro de copas. Bueno. Te va a llegar una comunicación, una noticia de algo. Y va a ser como que algo que tú estás esperando pero que no se da. Y de alguna forma te vas a quedar ahí un poco como que no era lo que tú creías o no era lo que tú pensabas. Esa comunicación puede ser de un trabajo, puede ser de mil cosas que estés esperando que te comuniquen algo. Y esa comunicación llega. Pero no llega tan amplia como tú esperas que llegue. O sea, te sientes como decepcionado un poco porque pensabas que era otra cosa lo que te iban a comunicar o que iba a ser de otra manera lo que llega. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ir aclarando. Tres cartas, los amantes, el tres de oros, el ocho de espadas. Vamos a ver. Aquí lo que está claro es que esta carta nos está diciendo que hay una relación romántica, que va a haber una relación romántica. También que esta comunicación que llega es una relación romántica sentimental. ¿Qué nos quiere decir esta carta? Que también puede ser una comunicación que nos llega para el inicio de una asociación comercial. Que nos vamos a juntar con alguien y va a ser una buena asociación con otras personas. Va a ser positivo para nosotros esa, digamos, esa unión. Va a ser muy fructífera y buena con las personas que lo vamos a hacer. Puede ser el inicio de un proyecto, de un negocio, algo vamos a hacer con otras personas. Pero también esta carta nos habla de una relación sentimental, bonita, una relación buena. Puede ser el inicio, el inicio de una nueva relación. De que alguien nuevo llega a tu vida, que vas a conocer el amor en una relación romántica. O si estás en una relación, pues que vas a tener tu relación. Es una buena relación donde hay amor, donde hay comprensión y donde hay química. Continuamos. Tres de bastos, seis de bastos, tres de copas. A ver. En el terreno laboral es como que vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando, superando obstáculos y llegando a la meta. Muchos os habréis propuesto una meta, un objetivo. Y vais en el camino correcto a la consecución de esa meta, de ese objetivo. Porque viene un triunfo, porque es ir salvando obstáculos, ¿no? Y dando pasitos, dando pasitos hacia adelante y consiguiendo el objetivo marcado en el terreno laboral profesional. Hay muchos avances y consigues lo que tú te has propuesto. Da igual lo que te hayas propuesto, pero vas a tener la alegría, la satisfacción de verlo cumplido y de estar en ese puesto. Si te has propuesto un ascenso, pues lo vas a ver. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Nuevas amistades, nuevas personas y nuevas relaciones aparecen en tu vida. Vas a conocer a otras personas. Te vas a relacionar socialmente con personas distintas, con personas nuevas. Porque aquí es nuevas amistades. Continuamos. Caballero de oro, siete de espadas. Y nos sale la templanza. Actúa con... Digamos, con sentido común. Con sentido común. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque en lo que tú estás avanzando, en lo que tú estás consiguiendo metas en el terreno laboral, en lo que tú vas pasito a pasito salvando obstáculos, Bueno, pues te encuentras con personas que, digamos, que te pueden retrasar esos objetivos que tú tienes en mente y que estás para lograr. Porque cuando nosotros estamos alineados, estamos enfocados con lo que queremos, siempre pueden surgir personas que en nuestro avance, en nuestro camino de éxitos, en nuestro camino de nuestros logros, bueno, pues puede haber personas que también quieren conseguir esos mismos logros y quieren tener esos éxitos y no lo consiguen y no logran llegar a ello. Y bueno, pues a veces actúan, pues con malas artes, dejémoslo así, con malas artes. Por lo tanto, solamente precaución y detectar, detectar a esas personas que nos pueden, pues a lo mejor tender alguna trampa. Seguimos. Caballero de copas, cuatro de oros, sota de espadas. De nuevo nos vienen a confirmar una relación de pareja, una persona que estará muy pendiente de ti. Si estás en una relación, vas a tener una bonita relación y si no estás en relación, pues será una persona muy amorosa, una persona muy sentimental, una persona muy comprometida con la relación que se va a iniciar y muy pendiente de ti también. Así que por lo tanto, en el terreno sentimental tenemos algo positivo, algo muy positivo con nosotros. Ahorro, nos están diciendo que tenemos que cuidar esas entradas de dinero que estamos teniendo, que tengamos cuidado. Porque puede que llegue alguien a pedirnos dinero y que tengamos mucho ojo a quien vamos a dejar nuestro dinero, a quien vamos a ayudar. De acuerdo, porque es un dinero que viene del ahorro, es un dinero que viene del esfuerzo, del trabajo. Por lo tanto, no lo utilicemos a la ligera. En compras innecesarias o en compras innecesarias o en capricho nos están diciendo, nos habla del ahorro, en una palabra. Que cuidemos, que cuidemos esos ingresos. Vienen estudios, vienen estudios, nuevos estudios, una nueva formación, un inicio de una carrera profesional. Y aquí nos habla de empezar, que hay dudas, pero al final tomaremos la decisión de esa formación que tenemos ahí en la cabeza o de un nuevo curso que queremos tomar. Pero eso se inicia, se inicia con muchas dudas, pero se inicia. De acuerdo, continuamos. Siete de bastos, sota de bastos, cinco de capas. Bueno, estas cartas literalmente nos están hablando del trabajo, del trabajo, del trabajo. De que estamos enfocados, de que te vas a enfocar y no te vas a desviar. Tu cabeza no se va a desviar y va a poner el foco en lo que quieres lograr y donde quieres estar. Lo tienes claro. Lo tienes claro. Y celebrarás ese éxito porque lo logras. Lo logras. A ver, algunos vais a decepcionaros en el tema sentimental o estáis decepcionados con vuestra pareja. O tu pareja no ha cumplido tus expectativas o tú te has formado unas expectativas demasiado grandes con respecto a tu pareja. Y estás ahí un poco con tristeza, con tristeza porque algo no se dio. Algo no se dio, algo que tú querías, no se ha dado, no se ha logrado. Y tienes ese malestar. Continuamos. Dos de espadas, diez de bastos, nueve de oros. A ver. El que no hayas logrado algo, el que no se haya dado algo en tu pareja, no quiere decir que todo el día estés dale que dale, dale que dale, con ese pensamiento, con ese rollo en la cabeza, que al final lo que te hace es ponerte, estás enfocándote en lo negativo, en vez de enfocarte en lo positivo que pueda tener esa persona, te has enfocado en lo negativo. Así que cuidado con eso, cuidado con eso, porque eso puede traer consecuencias y puede traer más cosas negativas. Cuando ahora no es nada, cuando ahora no es nada y sin embargo tú puedes atraer que surjan cosas y que se complique la relación por tu forma de estar pensando. Porque ahora mismo lo que hay aquí no tienes fundamento para pensar como estás pensando. No tienes una base, no ha salido nada en las cartas como para que tú estés con esos pensamientos negativos. No hay ninguna carta negativa para que tú estés así. Mucha carga de trabajo, mucho estrés, mucho estrés viene y mucha carga de trabajo. Tienes que aligerar esas obligaciones, esa carga de trabajo. Puede que tengas también mucha carga de trabajo en tu hogar, con tu familia. Muchas obligaciones, obligaciones que no te corresponden a ti, que no son tuyas y que las tienes que dejar aparcadas a un lado. O repartirlas, obligaciones repartirlas un poquito, que a los demás también les toca un poquito. Entrada de dinero, abundancia, no va a haber problemas económicos. Si estás atravesando por un bache económico, ten conciencia de que todo es temporal, que es cíclico, que las cosas malas también acaban, también terminan. Pero no mantengas la idea de que eso ya es eterno, porque si tú lo mantienes en tus pensamientos, eso es lo que va a surgir. Así que esto es cíclico, no es eterno, si estás pasando por un bache económico, ¿de acuerdo? Viene prosperidad, viene dinero, viene abundancia. Continuamos, rey de copas, rueda de la fortuna y la carta de la fuerza. Pues ahí está, ahí está, un rey de copas, un nuevo comienzo, una nueva relación, el conocer a una nueva persona o tu pareja, digamos, con transformación en cuanto al tema sentimientos. Hay sentimientos de amor por parte de tu pareja, si es que tenías dudas y si lo que querías preguntar a las cartas es que siente por ti, ahora mismo tu persona especial, pues siente amor, siente amor, siente amor. Esa es la respuesta si te estás haciendo esa pregunta. Cambio, como te dije antes de que saliera esta carta, cambio cíclico, ahora viene el cambio de empezar a subir, de empezar con lo bueno, de empezar con lo positivo, económicamente, laboral, emocional, viene el cíclico bueno. Con esta carta de la rueda de la fortuna, etapa buena, y vas a tener la fuerza, el coraje, de hacer los cambios positivos que tienes que hacer y dejar atrás lo negativo. Tienes el signo del infinito que te acompaña, que es la magia, la magia de lo divino contigo, para hacer que las cosas buenas lleguen y que lo negativo se transforme en positivo. Tienes esa facultad, por lo tanto, es una tirada muy, muy, muy positiva para reflexionar también sobre algunos aspectos y tirar para adelante con fuerza, con ganas, con energía, porque te vuelvo a repetir que las cosas son cíclicas, que nada es para siempre, que lo malo también termina, te lo aseguro, te lo confirmo, te lo decreto, que lo malo también acaba, las situaciones malas acaban. Pero no las mantengas en tu mente, no lo mantengas en tu pensamiento, déjalo ir. Los pensamientos negativos, déjalos ir. Y instálate en lo positivo, aunque ahora tu vida no sea tan positiva, como te gustaría, pero empiézalo a diseñar, empiézalo y a imaginar, que con la imaginación vamos a construir muchas cosas positivas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es tu lectura, espero que te haya podido aclarar alguna duda que tuvieses. Espero y deseo. Bueno, recordaros, recordaros que estoy regalando una lectura personalizada conmigo. La regalo. Es una lectura a la semana. Todas las semanas hay una nueva persona que tiene esa, que disfruta de esa lectura gratis. ¿De acuerdo? ¿Y qué tienes que hacer para participar? Pues es muy sencillo. Solamente tienes que estar suscrito al canal. Y si no estás suscrito, pues te suscribes. Me dejas un like en el vídeo y me dejas un comentario en el vídeo. Con eso ya estás participando de la lectura que regalo. ¿De acuerdo? Bueno, pues bendiciones y te dejo toda mi paz.